¿Qué tal gente? Muy buenos días a RGA Estudio, yo soy Ramiro Giusti, contador público de la Universidad de Buenos Aires y hoy les traigo un vídeo acerca de aquellas personas que tienen la suerte de cobrar en dólares que sé que hay, son poquitas pero sé que hay y los quiero dejar medianamente tranquilos porque sé que muchos estuvieron haciendo su monotributo para cobrar en dólares, que cuánto me cobran la comisión en el banco, que tengo que hacer, cuál es la factura E a qué tipo de cambio lo hago bien, quédate en el vídeo que te muestro estas cositas ¿Qué tipo de cambio tenés que usar cuando vos hacés factura E? ¿Por qué? Porque vos vas a cobrar, por ejemplo, ahora los nuevos, ¿no? Por eso sos youtuber, freelancer, tenés un cobro en dólares y lo querés pasar por el banco te dejo un vídeo por acá donde explico que tenés hasta 12.000 dólares anuales sin la necesidad de liquidarlos al tipo de cambio oficial es decir, vos vas a poder retirar esos dólares en papelito o vender o hacer lo que quieras con esos dólares que tenés en el banco no te lo van a liquidar al dólar oficial ¿Qué pasa con la factura E? Vos recibís los dólares, ¿no? Vos no lo vas a vender al dólar oficial más no creo que haga la gente, yo no lo vendería al dólar oficial sino que vería el mercado paralelo, mercado informal donde puedo vender los dólares, cuánto me dan entonces el dólar MEP por lo general está un poquito alto y si yo no, el dólar lo vendo en el dólar MEP o lo vendo al dólar Blue y ahí recibo esos pesos Ok, pero tu factura E, ¿a qué tipo de cambio le haces? Bueno, tu factura E la tenés que hacer al dólar o sea, en moneda dólar pero la tenés que hacer a un tipo de cambio oficial ustedes tienen que usar siempre el tipo de cambio oficial con lo que es documentación en AFIP Entonces vos recibiste 500 dólares cuando haces la factura E haces la factura al tipo de cambio oficial Ahora después, ¿qué hagas con esos dólares? y los vendés en un mercado paralelo, en el Blue o en el MEP ya es otro tema Lo que sí sabemos, que es lo que yo voy a leer acá en AFIP Particulares, comprobantes y facturación Particularidad La factura clase E emitida en una moneda distinta a dólares estadounidenses se convertirá a dicha moneda Para ello, primero se convertirá el importe total facturado a pesos argentinos considerando el tipo de cambio comprador divisa del Banco Nacional Argentina de la moneda extranjera en la que ha sido confeccionada la factura y posteriormente se transformará a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio vendedor divisa vigente del mismo de banco al cierre del día hábil cambiario anterior a la fecha de la emisión del comprobante Podrán generarse comprobantes con anterioridad o posterioridad a la fecha de emisión de los mismos se mantendrán los plazos actuales de cinco días corridos posteriores y anteriores pero en el caso que la fecha de generación de comprobantes sea anterior es decir, cuando ustedes reciben el monto en dólares tienen cinco días para hacer la facturación háganla al tipo de cambio del Banco Nación tipo de cambio oficial que debe estar en 130, 130 no me acuerdo exactamente pero ese es el tipo de cambio que ustedes tienen que tomar para hacer la factura después que hacen con los dólares ya es otra cosa bien, comentenme a ver si tienen alguna duda una pregunta la cual yo pueda responder a través de este canal que sé que estamos teniendo mucha interacción y está bueno la verdad que está bueno conocer de estos temas para saber cómo nos manejamos para ver si estamos en regla o no estamos en regla cualquier duda me la dejan en los comentarios y lo vemos les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video oh 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 oh